Muy serio tengo que ser. Ya ella escuchó que vos, mirá, con el horario tenés algo así. Tengo algo, y yo como para comer también, las 10 de la mañana, yo ya me hice el café y necesito una colación. Algo dulce. Necesito algo, algo dulce. Algo que me dé buen aliento. A ver, le vamos a hacer la consulta a nuestros televidentes y a usted. ¿Usted probaría el alfajor de ajo negro, por ejemplo? Yo ya lo dije ayer, sí. Bien, perfecto. Yo sí, sí, obvio. Su creadora nos va a contar acá. Y Brinkman, estén atentos para hacer los pedidos del otro lado. Envíos a domicilio, como dice la publicidad. Bueno, Germán, muchos se han hablado del Mundial del Alfajor, de este concurso. Anabella está con nosotros, Anabella Arias. Ella es nutricionista y también fue premiada. ¡Sí, señor! ¿Cómo estás, Anabella? Buen día. Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo se divierten? Me encanta. Muchísimo, muchísimo. Yo que soy amante del cine de terror, me decían Anabella. Pero bueno. Estamos chavos. Estamos un poquito ahí, medio al borde, al borde. Pero nos divertimos mucho. Este es un programa, sí, muy entretenido, muy divertido, con información en general. Y esta semana nos atrapó la noticia de los alfajores, del Mundial de Alfajor. Y el argentino es alfajorero, ¿viste? Y uno se va de viaje y dice, trae alfajores, lo primero que le encargar. ¿No? Así que bueno. Y vos, nos enteramos de vos, porque estás en la provincia de Córdoba, en Marcos Juárez, y que has ganado con un alfajor que nos llamó mucho la atención, que es de relleno de ajo negro y maní, puede ser. Contanos cómo es esto. Bueno, bueno. Sí, mirá, lo tengo acá para mostrarles el alfajorcito. No me voy a decir, Alea. ¡Uh! Mirá que abundante. Este es el corazón, que tiene pasta de maní y ajo negro, y después tiene dos manitos tabo alrededor, bañado en chocolate negro, semi amargo. ¿Qué tal? Un alfajor dulce, porque muchos preguntan si es salado o si es dulce. El ajo negro es una deriva del ajo, del diente de ajo, se hace todo un proceso y queda más dulce y ahumado. Se llama un sabor umami, así se llama el sabor, como que es una mezcla entre dulce y ahumado, y no tiene ese olor fuerte, ese aliento que deja el ajo común. Claro. Y este ajo negro lo producen en Córdoba, en ric, que se llama, de garlic en la marca, y la pasta de maní también, es de AP Concepto, y somos tres emprendedores que nos juntamos porque pertenecemos a un programa del Ministerio de Bioagroindustria de Córdoba, que se llama Petrera Productiva. Y este programa nos convoca a distintas ferias durante el año, y bueno, ahí conocí a los chicos y ahí surgió la idea de hacer este alfajor tan exótico que ahora está llamando la atención de mucha gente. Sí, ni más ni menos, bueno, es una rareza y claro, curiosamente queremos saber justamente el sabor y probarlo. Para que expliques un poco, en este campeonato sabemos que hay muchas categorías, contanos en cuál fue premiada la tuya y qué medalla es la que obtuviste con este alfajor. Dale. Sí, el mundial son 19 categorías. Por ejemplo, bueno, mejor alfajor de chocolate negro, mejor alfajor de chocolate blanco, mejor alfajor de dulce de leche, mejor textura, mejor aroma, mejor alfajor pyme, mejor alfajor exótico de autor, bueno, hay muchas. Yo me anoté con dos sabores, el de ajo, que tenés que anotar por sabor tres categorías. Yo lo anoté en alfajor exótico, en mejor alfajor de autor y el de chocolate negro porque tenía que anotarlo en tres categorías. Claro. Y el clásico de dulce de leche, que lo anoté como mejor dulce de leche y mejor alfajor simple, me parece. Así que bueno, cuando nosotros nos ganamos con este, la medalla de mejor alfajor de chocolate negro, que no me lo esperaba porque yo esperaba el exótico, pero me encantó, me encanta esa medalla, me parece una categoría hermosa porque es como el alfajor de chocolate negro. Pero escúchame, encima vos lo anotaste como de rebote en la categoría. De rebote. Claro, vos apuntabas alfajor de autor y alfajor exótico y dijo, bueno, tengo que anotar en una más, al chocolate negro, y ganó en ese. Totalmente, por eso ni me la esperaba, pero porque, decime, combina mucho más con un alfajor exótico que... O de autor, que le das el toque tuyo, ¿no? Claro. Claro. Pero bueno, el jurado decidió así y a mí me sirve, así que bienvenimos. Sí, que venga el premio, gracias. Claro. Y hablando, Anabela, de jurado, son muy estrictos, me imagino que obviamente conocedores y destacados. ¿Cómo es esa competencia? Porque aparte también deben, se cruzan con otras personas para colegas, como para charlar. Intercambiar. No sé si intercambiar recetas o fórmulas, porque no conviene. No, eso no. No. Cada uno hace lo suyo. Claro. Pero sí que es un ambiente lindo. Los alfajoreros nos conocemos la mayoría. Tenemos un grupo en WhatsApp que somos más de 100. Y es lindo el grupo porque compartimos contactos de proveedores o de gente que hace el packaging o redes. Bueno, todo lo que a uno lo ayuda. O conoces tal máquina, o conoces tal otra. Entonces, está muy buena esa comunidad. Es muy empujadora, ¿viste? Siempre ayudando al de al lado. Y el tema de los jurados, eran un montón en el mundial. Yo conozco algunos nomás. Y son gente que sí, que viene con experiencia. Gente que hace años que es como un rubro ahora. Seguro. El jugador de alfajores. Entonces, hay gente que viene hace años haciendo esto. Conoce muchos alfajores. También había pasteleros, había cocineros, había ingenieros en alimentos, había gente al público como jurado. Y, bueno, lo lindo de todo es que después del certamen, después del mundial de esa semana, me escribieron tres del jurado para felicitarme por el alfajor. Porque lo habían probado y que les había parecido excelente. Sí. Ana, ¿y cuánto hace que te dedicas a esto de producir alfajores? ¿Y por qué te llamó la atención ingresar en esta rama? Empezó la fábrica en 2019, un año antes de la pandemia. Sí. Porque se fue a hacer la cocina, pastelería, sobre todo la parte dulce. Mi mamá siempre hizo tortas y se ha ido a la genética. Y después, bueno, cuando estudié en la Escuela de Gastronomía en Córdoba, pastelería siempre fue mi matrimonio. Y un día estaba viendo un canal que estaban haciendo alfajores. Y hice y le agregué el corazón de frutos rojos. Nuestro primer sabor. Sí. Hubo mucha aceptación, sobre todo en la familia, que fue lo que lo probó primero. Y empezaron a alentarme para que empiece este emprendimiento. Y ahí arrancamos. El 19, después de mi mamá. Ahí es mucho más fuerte. A ver, espera un segundito, Ana, Anabela. Esperamos un segundito porque está saliendo un poquito entrecortado el audio. Y esto es muy interesante lo que estás explicando, ¿no? Porque muchos como vos, que empezaron así cocinando en casa, en la cocina de casa, en el mesón de casa, y probando fórmulas, investigando y aportando esto, y dándole a probar a la familia, que es el primer jurado. Exacto. Y que es el que te va a dar la opinión correcta para seguir alentándote a llegar a obtener luego de cinco años esta medalla, ¿no? Claro. Y aparte, mirá cómo se comercializa también. Muchísimo. Muy bien en redes sociales. Y ahí en su misma web para llegar al país. Me lo decías, Anabela, que empezaste en tu casa, probando con la familia. Y bueno, de a poquito hiciste el de, ¿cómo se llama el primero? Frutos Rojos. Frutos Rojos. Bien. Y ese de Frutos Rojos tuvo un premio en la primera edición del Mundial, que ganamos a Mejor Alfajor Simple, con el de Frutos Rojos. Y para mí es uno de mis preferidos. Es un sabor exquisito y la gente lo elige un montón. Ese y el clásico de dulce de leche son los que más se venden. Y después tenemos una línea saludable también, que ahí justo la pasaron, por eso es la primera que está ahí, esa, la de Frutos Secos. Sí. Esa es una línea que no tiene azúcar ni ningún endulzante, no tiene endulcorante, miel ni nada. El dulce de leche es con stevia y el chocolate 71% cacao. Ajá. Que la idea, yo me nutri, lo tenía medio pendiente a esta línea saludable. Y bueno, la verdad que es un alfajor que está bien logrado. Es alto en fibra, tiene baja azúcar, así que lo pueden consumir personas que tengan diabetes. Y bueno, ya tengo en la cabeza ampliar esta línea el año que viene, a enfocarme un poco más en la línea saludable también. Claro. Hay alfajores sin TAC por ahí, que hay muchas personas que les encanta o que pueden tener o diabetes o no pueden comer productos con TAC. También vos como nutricionista, ahí aportás un poquito tus ideas y tus fórmulas, ¿no? Sí, este alfajor es sin gluten, es sin TAC. Lo que pasa es que no es apto para personas con celiaquía porque puede haber contaminación en la fábrica, porque son los mismos utensilios, las mismas bandejas. Pero por ahí sí, personas que tengan intolerancia o que no coman gluten porque les inflama, lo pueden comer. Y ahí no me acuerdo que iba a decir algo y se me fue. No, bueno. No, también Anabella, acá, no sé si se lo vas a consultar vos. Yo se lo consulto, yo se lo pregunto. Vos sabés que ya hay un tipo como Luis Ventura, yo tengo información acá. Mirá que nos estaba escuchando, nos escribió Sebastián Gaudio. Ah, pensión. Polémico también en la semana. ¿Vos dijiste algo? Anoche se armó una trinjulca. Y nos mandó un mensaje. Hacete cargo. Estábamos viendo porque ayer lo íbamos a sacar a Gaudio, que es el campeón del alfajor y qué sé yo. Y anoche lo estábamos viendo en Canal 13, le dieron y salió otra chica que también había competido. Y parece ser que el ganador del Mundial no es un alfajor. Ponen en duda eso. Para vos, ¿es un alfajor el ganador del Mundial o no es un alfajor? Sí, sí. Para mí no hay que hacer tanto rollo. O sea, él ganó y se lo merece porque labura igual que todos. Y si él presentó eso como un alfajor es porque lo considera un alfajor. Si no, no lo hubiera presentado. Y porque el jurado lo considera un alfajor también, porque ríndelo. Totalmente. O sea, sí, claro, no hay que darle vueltas. Más vale, nada, felicitar y que él pueda disfrutar de este momento. Porque imaginate que yo que saqué una medalla en una categoría, tengo una repercusión enorme. Él que es el mejor de los mejores, es increíble. Y que por ahí se opaque con estas cosas. Sí, sí, sí. A lo mejor también le da más fama, por decirlo de alguna manera. Porque todo lo polémico atrae más noticia. Pero sí, no, a mí, o sea, no me parece poner en juicio lo que hace el otro. Sino que cada uno maneje su fábrica, su barquito, por decirlo de alguna manera. Y nos alegremos por los éxitos de los demás. Ya está. ¿Viste la oportunidad de presentarlos a los alfajores tuyos en la fiesta del alfajor que se hace en Córdoba, en La Falda, por ejemplo? Sí, en La Falda ya fui tres años consecutivos. Es una fiesta que me encanta. Voy siempre. La gente vuelve a buscarnos, que eso es lo más lindo. Por ejemplo, ahora ya después de que ganamos este premio, varios me pusieron, no veo la hora que llegue la fiesta del alfajor, así voy a La Falda a buscarnos. Y sí, hay que probar. Ay, Navila, yo quiero saber, bueno, con la productividad que ustedes tienen, ¿debes tener empleados? ¿También es importante saber la gente que te acompaña, fuentes de trabajo que se genera este tipo de emprendimientos? Sí, sí, la verdad que, bueno, fue un tema todo lo de un equipo de trabajo. Recién lo formé, hará dos meses, por decirte. Antes, bueno, estaba con mi marido, después separamos la fábrica, así que quedé trabajando sola durante esta parte del año. Y a mayo, junio empezamos a buscar alguien que me ayude, porque la verdad que no daba abasto. Así que ahora somos tres, tres mujeres que las amo, o sea, ellas dos y yo, que hacemos un equipo hermoso, nos reímos, nos divertimos, trabajan súper bien. También, la verdad que estoy re feliz, no te digo que fue fácil, porque en el medio pasaron un par más, que duraron poco, pero ahora está consolidado, las chicas están chochas. Y, bueno, a mí me encanta, a ver, no me pongo en el rol de jefa, porque no es mi estilo, me gusta que sea un equipo, porque yo sé que sin ellas no sería, no funcionaría, porque yo sola no llego. Así que tenemos ese clima en la fábrica. Es más, hay parlante y hay cuarteto y hay folclores, todo lo que quieran escuchar. A mí me gusta. Claro, para estimular el ánimo también de los chicos que trabajan. Qué bueno. Me parece bárbaro. Sí, sí, sí. Porque si se hacen las cosas... Sí, por ahí nos divertimos, hacemos videos, así que... Es la idea. Está bueno, está bueno. Es la idea. Producir y al mismo tiempo divertirse y pasarla bien en el lugar donde estás. Perfecto. Esa es la idea. Sí, sí, sí. Mira, trabajar contento es la mejor manera que las cosas salgan bien. Che, y ahora me imagino Marcos Juárez. Anabella, mandame al kiosquito que lo queremos probar, lo quiero vender. ¿Cómo viene eso? Así, así como vos decís. Mirá, viste. No, 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 me puse en la calle. Lo quiero probar. Ayer me tumba. No, 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 ya le estoy haciendo, pero dame tiempo. ¡Dame tiempo! Qué bueno. Me alegro muchísimo. Nos alegramos muchísimo. Terminamos toda la elaboración, así que solo falta el packaging y empezar a repartir en los puntos de venta como para que el fin de semana estén todos estoqueados. Y si yo te pido, o pedimos, ¿hacés envíos? Sí, obvio. No sé dónde queda Brinkman, te soy sincera. Bueno, a ver. ¿Viste la laguna de Anzenusa o la laguna Marchiquita? Sí. Bueno, estamos casi pegadito al noreste. Estamos ya casi al límite con Santa Fe. Buscános un poco allí en el Cuculmap. Sí, pero no. No hice mucha investigación antes de la nota. Ahí estamos. Así que bueno. Y Marcos Juárez nos queda lejos, que nos queda muy al sur para nosotros. Más de uno que le gustan mucho, son los dulces. Van a querer probarlo. O sea, nosotros ahora en nuestra nota dejamos el Instagram de los alfajores para que la gente pueda seguirte y contactarte también, Anabella, ¿sí? Genial, sí. Y si no tenemos la tienda online, que ahí hacemos envíos a todo el país, por Oca. Y es alfajoresganache.com.ar. El de ajo todavía no está, pero cuando piden surtida, sí va el de ajo. Lo que pasa es que lo voy a poner la semana que viene, cuando esté un poco más acumulada. Lo que podemos hacer, Anabella, cuando te hagamos el pedido, ponés, porque acá vamos a hacer una polla entre todos. Sí, queremos probar. Y ponés media docena de ajo, para que somos seis, o por lo menos, y después el resto de un sortidito, el de fruto rojo, el de qué sé yo. El saludable también lo queremos probar. El saludable, que pasen y te saludan así. Y bueno, así que tenemos un variadito, digamos, ¿no? Pero bueno, yo creo que una linda nota, te agradecemos mucho por tu tiempo. No fue una entrevista de relleno, sino que le pusimos la tapa. Bien ahí. Así que te deseamos lo mejor. Exactamente. Y gracias por atendernos. Gracias, gracias. La verdad que me re divertí. Fue una de las notas más divertidas que hice esta semana. Gracias por comunicarse conmigo. Lo dije en todas las notas que me hicieron, que el apoyo de los medios, la verdad que es sumamente importante para mí, que es una fábrica chica y que no me conocen en todos lados. Así que llegar al interior del interior por medio de ustedes, lo recontravaloro. Muchas gracias. Y bueno, acá estoy a disposición de lo que necesiten. Gracias. A vos, Ana Biblia. Gracias por el tiempo. Chaucito. Gracias, chau. Qué lindo, qué lindo. Mirá vos, qué divina. Le entraría a usted al alfaco, porque usted me pregunta siempre a mí, ¿comería? Sí, 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 yo lo probaría, yo lo probaría. Sí, sí, sí. No, porque le dio medio... Usted sabe que yo no soy tan postrera ni de lo dulce, pero sí, cómo no lo voy a probar. Mirá, la foto es tentadora. Chicos, a ver, de verdad Sebastián se contactó con nosotros, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí y sí. No, para mí, nadie estás intentando con nosotros.